Estamos con Jessica Rentería, vocera de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, para preguntarte qué avances han habido en la investigación y la ubicación de Ramiro Córdoba, el presunto responsable de la desaparición de Alondra. Así es, mira, a dos años de la desaparición de la niña Alondra María, no las pongan, las que se insta a la mujer, bueno, continúa con las acciones de búsqueda del principal sospechoso de la sostracción de la niña hace, te reitero, te repito, hace dos años. Actualmente tenemos actividades de búsqueda intensivas, por lo pronto se van a enfocar en áreas específicas de la sierra, esto principalmente donde se han reportado ya incluso algunos avistamientos de esta persona circulando por algunas áreas de las zonas serranas, sin embargo, actualmente tenemos una herramienta que vamos a implementar, esto es la pesquisa ya en una traducción rarámur y nos hemos enfrentado un poco con la barrera del idioma. Es un poquito complicado trabajar en estas áreas tan alejadas de la capital, sin embargo, bueno, continuamos con estas labores de búsqueda para poder localizar al presunto responsable y bueno, pues también continuamos con las investigaciones, en este caso ya estamos en una tercera etapa del protocolo ALBA, lo cual pues nos indica que ya se trabaja bajo la presunción de la comisión de un hecho delictivo y estamos trabajando también en ese sentido, sin embargo, pues ahorita la prioridad en ese sentido y pedimos el apoyo, como siempre, a la ciudadanía para poder difundir, todavía colaborar para poder localizar principalmente al sospechoso Ramiro. Gracias.